41 entre 2, para dividir empezamos así, ese número primero y el que diga entre ese viene aquí adentro. Ahora, como este número es mayor que el de adentro, se puede empezar con ese número, siempre que sea igual o mayor, en este caso es mayor, así que 2 por cuánto me acerco a 4 sin pasarme? Exacto por 2, ¿verdad? Porque 2 por 2 es 4 y se le coloca justo debajo para poderlo restar. 4 menos 4, 0, como ya se restó, baja el siguiente, ceros a este lado no valen nada. Ahora, a pesar de que ha bajado este número, es menor que el que está adentro, entonces en esos casos en los que no hay otro que baje, ahí termina, pero siempre agregando un 0 más por acá, listo. Entonces ahí queda, si necesitaríamos en decimales hubiéramos seguido bajando 0 y todo, y esos ejemplos aparecen en las pantallas finales, así que es exacta, no, porque aquí no ha quedado 0, ¿verdad? Así que la respuesta por acá es exacta, no. Residuo es justo este último número, cociente este resultado 20, dividendo es el que se dividió, divisor entre el que se dividió. ¿Habrze sporquímicos? Vamos a ver. Vamos a ver. Corb basas.